Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá, chan, y ya chicos, volvemos a Kingdom.com, chicos. Así que nada, vamos a continuar. Entonces, veamos qué hay para hacer. Ya hablé con ella, está ocupada. Yo creo que voy a ir a robar el anillo. Ahora, el tema que tengo es que voy a tener que ir a vender, chicos. Tengo que acordarme de dónde está el tipo este que te compra lo robado. Y tampoco quiero irme tan lleno de cosas. No me acuerdo. Me acuerdo que era por acá. O sea, tú cruzabas el río. Y creo que era por acá. Y creo que era como un pantano o acá. Ya, bueno, voy a rifármela porque necesito plata. En cierto modo, necesito money. O sea, este es mejor que la otra. Podría vender una solamente y ya está. 9. Cuánto ando con capacidad ando con con mierda para vender. O sea, tal vez llevar algo. Llevar algo. Llevar eso. Eso, eso. No queremos... Ya no sobrepasamos de cosas. No queremos sobrepasarnos de cosas. Ahora, tal vez podría dejar algo de comida. Pero eso no es lo que más pesa. Lo que más pesa es esto. Tengo un arma. Esa guía no me va a servir de nada. Camisa verde. Son 11. 9. 8. Wow, 143. Entonces, podríamos dejar... Se podría decir... ¿Qué hice? Dejé todo. Tengo que primero... Por ejemplo, túnica de mentigo la voy a vender. Esa es la que tengo que usar. Eso lo voy a vender. Lo voy a vender. lo voy a vender lo voy a vender lo voy a vender lo voy a vender son cosas que voy a vender sí o sí tengo que andar con un arma y un escudo y eso es algo que tengo que andar con y una antorcha solamente una tengo dos arcos tengo un arco freno de lujo y un caboz voy a vender uno porque no me sirve tener dos y tengo que andar con algo comida para poder alimentarme si no, da lo mismo y tratar de vender lo que está pudriegándose que ya no ahora, aquí viene el juego tengo que llevar ok, aquí ya estoy con sobrepeso ok así que tendría que irme aquí y tal vez y tal vez tal vez guardar esto y ahí estoy con ya bueno, ahí no estoy con sobrepeso y estoy relativamente bien tengo unas botas de mierda que de algo me ayudan de algo me ayudan de algo me servirá tengo casi todo completo ahora había una túnica que era roja que es uno entonces se puede andar con ambas ok entonces eso es lo básico y ahora voy a tener que ir a vender como les dije voy a estoy llevando algunas cosas para vender sin necesidad de sobrecargarme cosas y tengo algo de comida no mucho eso eso no va a saciar toda mi toda la hambre que tengo y voy a marcar en el mapa donde yo creo que es que yo creo que es acá yo creo que es creo no estoy seguro o sea podría haber pasado por allá o irme por acá podré pasar no no paso estoy dando la vuelta estúpidamente pero bueno no creo que hayan cocodrilos en el agua ahora sigo teniendo hambre así que si puedo comerme algún caldero me vendría a ir ahí me comí un caldero y me llené así que todo bien entonces antes de seguir con las misiones prefiero ir a vender aquí podría entrar a robar tal vez algo aquí hay un tipo que hacía jugar con él wow qué onda lo que es lo que es lo que es te desafiar a un duelo un poco amica un combate ¿Por qué me gustaría lucharte? Ad honor, amigo. Por honor. Por el reloj de la combate. Si es así que miras... Entonces, ¿verdad? ¿Por qué no? O sea, mientras que no me mate... Mientras que no me mate... Oh. Ah. Ah, ok. Está herido, hermano. Eso no es bueno. Y no ando con vendas acá. Quiero ver si me desangro. Porque si me desangro, tengo que volver. Él es muy fuerte en comparación a mí. Y yo tampoco soy tan bueno con la espada, digámoslo así. Me pego en el pecho, me pego en la mano... Sí, me equivoqué completamente con él. O sea, le pegué pésimamente, en serio. Eh... No me acuerdo que era por acá... Ahora no estoy seguro. Estoy bastante herido. Sí. Ahora, era un duelo. Así que... No me voy a matar. Gracias a Dios. Un duelo, un duelo. Gracias a Dios. Que me volví loco. Jajaja. Eh... ¿Dónde ir ahora? Acá. Acá. Voy por la orilla. Yo no sé cuánto tarda en recuperarme, la verdad. Pero tengo que esperar. Voy a guardar la espada porque no quiero causar problemas. Acuérdense que una persona con la arma... Con la arma en la mano genera... Tengo algunos productos aquí que los clientes podrían perder. Bien, veamos qué podemos hacer sobre eso. Entonces... Ganzúas, él vende ganzúas. Ahora las vende a un precio muy alto. Y yo necesito una ganzúa, voy a tener que comprar una así o así. De aquí nada. Ah no, de aquí el arco. ¿Por qué ese arco lo iba a vender? Eh... ¿Qué más será? Esto. Tengo ese. Aquí tiene 100. Nomás tiene 0, güey. No sé. Mejor me quedo con alguna sandalia. Con... Tiene 23. Eh... Ahora este tiene 0. Y tiene 5. Bueno... Que receta vieja da la misma. Eh... Eso es lo que tengo puesto. Eso es lo que voy a usar ahora. Eso es lo que voy a usar. Ah... esto esto es 500 A ver, le vendí hartas cosas No, no, no Que te molestas ¿Vale? ¿Qué te haces con las cosas, si te avance? No hay nadie que reparte flue por tu casa Comparte y reparte un saludo, es un asesino Pero si hay algo valiente, a mí me asegura de que... ...bueno… ...de respetar no lo que la voy a comprar de tu pero podría de ponerlos y te hará un mojito para cuidarse de ellos antes si alguien perdiera algo y me pide yo puedo tragarlo a ti para tu y yo tengo grotas eso es la regla tengo algunos limones que los clientes se sorprenden bien, venimos a ver qué podemos hacer con eso No entendí lo que hizo. Le acabo de pasar un montón de objetos, y el tipo me pagó una miseria, me pagó como veinte, veinte por millones de cosas, prácticamente lo que yo voy a gastar ahora comprándole. No me conviene venir a vender cosas acá, tengamos claro eso inmediatamente, no me conviene, es absurdo, estúpido, acabo de perder plata, mejor es que cargue la partida y no haga eso. No tiene sentido, él vende ganzudas, pero perder tanta plata, no. Prefiero agarrar las cosas que tienen valor de herrería e irme a venderlas a la ciudad. No voy a perder todo lo que perdí, porque el tipo me quiere pagar una miseria, ¿me entienden? Ya estoy sobrepasado del... de lo que debería tener... como peso. Ahí estoy, estoy dentro del peso que debería tener. Pero les vuelvo a decir, no vale la pena, no venden cosas ahí, porque la verdad, la verdad, la verdad, es una estafa, es una simple estafa. Tú te dedicas, o sea, a ver, uno se dedica a robar, por decirlo de alguna forma, y te arriesgas a millones de cosas, a que te peguen, a que te roben, a que te quiten las cosas, a que te metan preso, vas a perder fama, te arriesgas más para que él te pague una miseria y él lo vuelva a vender. No lo veo justo, en serio, por ningún lado lo veo justo. Entonces, no lo hagan, porque no tiene sentido, no pierdan plata ahí, o sea, no pierdan plata ahí. No lo hagan, chicos, no lo hagan. No lo hagan, simplemente no lo hagan. Y entonces, ya saben, no vendan ahí, simplemente evitense eso y no vayan a venderle ahí perdida tiempo. Si quieren comprar tal vez una ganzúa vayan, pero de lo contrario, no, no vale la pena. Ahora, voy a cometer un delito más y eso me va a traer probablemente problemas si es que me ven. Ahora, ¿puedo vender algo de lo que estoy llevando en la ciudad? Porque hay un tipo que sí me compra, pero no todos algunos, solamente uno o dos creo que son los que me compran. Entonces, tampoco, tampoco pensemos mucho en eso, o sea, no sé. Quiero ver bien a dónde está el tema, porque claro, yo estoy acá, ¿ok? Aquí me puedo bañar y está dentro de la casa. Tengo solamente una ganzúa, o sea, un intento, ¿ok? Por ende, no puedo forzar una cerradura de aquí. Tendría que ser estúpido porque perdería la ganzúa. Es ahí adentro y ahí adentro hay gente. Entonces, tengo dos posibilidades. Una, venir de noche y tratar de robar. O la otra, intentar hacerlo ahora. Que es otra opción, ¿no? Entonces, podría intentar hacerlo ahora. No sé, o sea, tiene que ser un cofe fácil. Como lo dije, no sé si es ese o este. Vamos a intentar. Yo no soy experto en esto. Ok, no desbloqueé. No me vio a nadie. Y no rompí mi ganzúa. Pero creo que no es lo que estamos buscando. Este es difícil. Y este es fácil. Ok, yo creo que acá podría forzar esto. Ojalá que me salga. No. Se me rompió. Ya no tengo ganzúas. Bueno, no tengo ganzúas. Así queda lo mismo. No voy a poder forzar de nuevo esto. Algo robé. Algo de plata tengo. Y sería. Voy a tener que venir. Voy a tener que venir. En algún otro momento. Permiso. Pasa, pasa, pasa. Voy a tener que venir. En algún otro momento. Cuando. Tenga alguna otra ganzúa. No tengo ganzúas. O sea. Podría ir. Como les dije. A comprar. Pero. Vale 20 cada ganzúa. Y que es. Harto. Tengo 200 de oro. Es bastante. También. No es poco. Eh. Pues. Voy a pensarlo. Voy a vender. Esto que tengo. Y tal vez. Vaya. Y compre una ganzúa. No sé. Igual me queda eso. Y. Me queda. Una misión acá. Y otra acá. Por ejemplo. Asignador de actividades. Eh. Asignador de actividades. Ahora. Que me acuerdo. Que me compraba. Era. Uno de estos. De aquí. No me acuerdo. Cuál exactamente. Creo que aquí. Eh. Creo que era ese. Acuérdense. Que estoy con peso. Así que. No voy a poder. Correr. Ni caminar. Más rápido. Porque no tengo. No me cabe. O sea. Me robé unas cosas. Eh. Y ya. Me robé unas cosas. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya días. Y ya. Y ya. Y ya antes. claramente bueno no es lo ideal ahí va un tipo con un caballo y robar un caballo a alguien armado en este caso no vale la pena tal vez si fuera lejos si tal vez no lo sé tal vez si fuera como les dije lejos y yo diría que aunque sea lejos igual te va a afectar porque yo mate al tipo ese hace mucho mucho rato ya y afectó en mi reputación estoy seguro porque si no me quieren comprar es por algo entonces no voy a vender ahí voy a vender en el tipo que está ya ahora los objetos son robados sale ahí claramente está marcada la mano no sé qué me van a decir por eso tengo grabado y voy a obviamente evitar cualquier problema si es que lo tuviera este tipo creo que no me va a comprar creo que no creo que no no estoy seguro había otro tipo que mira con que me compra y me pide muchísima plata o sea solamente para hablar y es mucho es mucho lo que piden había otro no me acuerdo cuál era no sé no sé cuál era me estaban hablando por facebook es una molestia la verdad en serio suena ese sonido y no sé cómo putamente bloquearlo hay mucha gente pidiendo plata muchísima gente creo que él si me compra no estoy seguro no voy a robar porque no voy a robar obviamente si creo que él me compra sí creo que él me compra y ya entonces yo sé que obviamente tengo cosas robadas así que vender y aquí el chipote la hacha por lo menos este es arco de freno lugareño y de aquí por lo menos tengo otras botas no bueno acá no tengo otras botas sí e a porque si yo voy a sería como estupido voy a vender eso y voy a vender eso también Entonces eso es lo que estoy ocupando Todo lo que estoy ocupando me lo marca Así que no hay problema Y en comida No, no quiero vender No quiero vender Ahí tengo que revisar Tengo que revisar la mierda Te voy a revisar la cesta Para ver si estoy vendiendo lo que necesito Por ejemplo, esto no lo voy a vender Está bien, todo eso está bien El arco de freno es lugareño Yo tengo, creo que tengo No estoy seguro de eso Lo voy a sacar Todo el resto está todo bien Ok, el lugareño no tiene suficiente dinero para comprar Tiene 126, eso es lo que tiene ¿Qué te salen? ¿Qué te has stolen? ¿Qué te intentes? ¡Suscríbete al canal! No me compró nada No me compró absolutamente nada, fíjense No me lo compró porque dice que es robado, ¿ok? Y eso es entendible Pero por lo menos estas cosas Que no son robadas, porque no son robadas Y la comida, por ejemplo, como esta Hay cosas que no le voy a poder vender acá, ¿ok? Pero sí puedo venderle algunas cosas Que me quiten algo de espacio Eso es lo que sí puedo venderle Esto es robado, así que eso no me lo va a comprar Y aquí de armas Eso no es robado Y no estoy seguro de lo otro Así que mirar las cestas Aquí no hay nada robado Me pagó Como setenta y tantos Que no... Sinceramente no está tan, tan, tan mal Ahora, tengo más cosas Que... Que vender, ¿ok? Pero bueno, no Él no me lo va a comprar No, ya me dijo que no Ahora No quedé vetado de su tienda Eso es algo importante Si hubiera quedado vetado de la tienda Tal vez Hubiera sido peor Pero nada chicos Eso es lo que haces por el día de hoy Ya saben, suscríbanse, dejen like Comenten por el video Compartan el canal Y los veo pronto